Instalan 500 contenedores de basura en el interior de camiones del transporte urbano de Hermosillo. El objetivo de la campaña Hoy Suba Sin Basura es crear una cultura de limpieza entre los miles de usuarios que a diario utilizan este medio de traslado. Los contenedores estarán ubicados en la parte delantera y trasera de la unidad y son botes con capacidad de 16 litros. Ahora el ciudadano tendrá una alternativa para poder depositar la basura y que no la agarre y la tire en lo que sería el piso de los camiones o la aviente por la ventana. En su intervención, el presidente del Consejo de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo informó que los usuarios han manifestado poco respeto por el cuidado de las unidades, pues las 290 que están en circulación ya han presentado problemas de vandalismo, desde pinta de grafiti, vidrios quebrados hasta daño en los asientos. De ahí que espera que los usuarios con esta nueva campaña se concienticen sobre el cuidado de las unidades. Queremos iniciar esta campaña Hoy Suba Sin Basura, que sea el inicio de una concientización del usuario de cuidar sus unidades, porque son de ellos, ellos son las que las utilizan, ellos se suben todos los días, ellos se trasladan, duran horas o minutos o lo que duren en un trayecto sobre esas unidades, viendo lo rayado, viendo lo sucio, viendo los con vidrios quebrados, que son detalles que ellos mismos le han ocasionado al autobús. Durante el arranque, Mauricio Guzmán recibió equipo de cómputo por ser el creador de la frase Hoy Suba Sin Basura, título de la campaña. Sinti Limón, Noticias Telemax.